Este, hago esta transmisión en vivo porque me mandaron unos oficiales a retirar dinero del cajero porque me iban a hacer una multa por traer el celular en la mano, pero no traía el celular en la mano. Este, lo traía en mis piernas, entonces los oficiales me dijeron que me iban a ayudar si yo les daba $600 pesos, que son $200 pesos a cada uno porque son $6. Yo les dije que yo no tenía mucho dinero y que nada más les iba a dar $500 pesos. Entonces, lo oficial me mandó al banco y me dijo que retirara los otros $100. Los oficiales vienen atrás de mí, me escoltaron a una farmacia para que retirara, no pude retirar la farmacia. Y estoy en el banco de solidaridad y los oficiales vienen por sus $600 pesos. Ya prendieron la torreta. Vean. Y ahorita a ver qué pasa. Aquí está. ¿Qué pasó, oficial? No, pues deme mi tarjeta de circulación y mi licencia. Deme mi tarjeta de circulación y mi licencia oficial. No, no, solo $600 pesos que me está pidiendo. ¿Quién te pidió? A ver, mía, me que te pidieron. Pero, ¿por qué no me hizo la multa? ¿Por qué no me hizo la multa? ¿Por qué no me hizo la multa? ¿Y por qué no me la hizo desde un principio? Porque me mandó a la farmacia. Me mandó a la farmacia y me mandó al banco a retirar $600 pesos para que ustedes... Aquí está el número de placas, ¿se puede decir? De los tránsitos. Oficial, ¿no puede dar su nombre, por favor? Oficial, ¿no puede dar su nombre, por favor? Ahí está el número. Entonces, pues a ver, ¿me van a hacer la multa? Osvaldo, tú eres ministerial público. Por favor, ayúdame, primo. Me van a hacer la... Me está haciendo el oficial la multa. A ver, ¿ustedes por qué creen que yo no tenía mi tarjeta de circulación y mi licencia de conducir? ¿Por qué no tenía mi tarjeta de circulación y mi licencia de conducir cuando la oficial me paró? ¿Por qué no la tenía? Porque me la quitaron y me mandaron a retirar $600 pesos. Me mandaron a retirar $600 pesos y tengo dos testigos aquí. Y no se me hace justo que porque no acabalé me mandaran a retirar. Así es que, pues hagan viral este video. Estoy aquí en Boulevard Solidaridad con estos oficiales. Y con mucho gusto voy a ir a pagar la multa. Yo también soy servidora pública oficial. No en su ramo y no soy ministerial tampoco. Soy maestra de educación primaria. Y con mucho gusto voy a pagar la multa. Porque gracias a esos impuestos nos pagan a nosotros. ¿Me puedes dar tu nombre? Por favor. Ahorita te lo doy. Aquí para el país, mira. ¿Tu nombre? Ahorita te lo doy. Pues ya, dámelo. Porfis. Ahorita te lo doy. Mira, aquí está un testigo mío que fui a retirar los $600 pesos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te detuvieron? Que porque tenía el celular en la mano y lo traía en mis piernas. Y yo le dije a los oficiales. Mira, yo ahorita estaba en el banco y ella me dijo que ustedes la estaban esperando. Porque la mandaron a sacar dinero para solucionarla. No, entonces ¿por qué lo siguieron en cuanto ella salió? Simplemente. Yo la estoy viendo, la estoy grabando y ya. Y no lo conozco, no lo conozco. Son personas que echan la mano y que están conscientes de que yo les dije la verdad. Y se los juro que esto es verdad. Sí, de hecho ella salió toda estampada. Y me dijo que la que habían estacionado, que la habían parado y la habían mandado a sacar dinero. ¿Ve? Así son las cosas. Así son las cosas, oficial. Usted me paró porque yo tenía supuestamente el celular en la mano. Lo traía en mis piernas cuando yo tengo este smartwatch. Donde puedo ver perfectamente mis mensajes. Yo puedo verme perfectamente mis mensajes en este reloj. Entonces el oficial me paró. En el semáforo que está enseguida. Diciendo que yo traía el celular en la mano. Yo le dije que no traía el celular en la mano. Que si me podía, que si nos íbamos a ayudar. Entonces el oficial me pidió 600 pesos. Yo le dije que nada más traía 500 pesos. Y me mandó por 100 pesos. Yo le dije que iba a retirar los 100 pesos que me esperara. Y miren. Las consecuencias de esos 100 pesos. Aquí traigo los 600 pesos. Porque me dijo, júntate 200 pesos para cada uno. Yo siempre he dicho, cada quien cuida su trabajo. Cada quien cuida su trabajo. Y ustedes no están cuidando su trabajo. ¿Por qué me detuvieron? Si no traía el celular en la mano. Por el teléfono en la mano. Por no traía el celular en la mano. No lo traía en la mano. Hubieran hecho su infracción y punto y aparte. Y que la estacionaron. A mandar sacar dinero al banco. Y ahorita me dicen que me van a llevar a la cárcel porque ando grabando. Me dijeron que en el artículo 6 de la Constitución Mexicana dice que debemos de... Que somos libres, perdón. De grabar lo que nosotros quiéramos aquí en México. Así es que ustedes no me pueden detener por grabar. Aquí están las placas. Un oficial se subió al carro. Porque pues sabemos que esto es como para que los despidan. Que no lo quiero, ¿verdad? No se los deseo. Pero pues tampoco se vale. Oficial y no me ha dicho su nombre. Ah, 730 seguidores. Seiscientos. Seiscientos. De seiscientos pesos. ¿Y sobre el boulevard? Aquí sobre el boulevard ya, ¿sólar? No, solidaridad. Mejor que te haga la multa. Sí, que me haga la multa. Sí, ¿para qué le haces? Y también aquí, hay que le pongan nota. Pedí este soborno y no me lo quisieron dar. Sí me lo pediste. Sí me lo pediste. Qué casualidad que en cuanto salgo del banco, en cuanto salgo del banco, qué casualidad que la siguen. Lo que me estaba explicando. Yo le dije. Lo estaban esperando. Yo le dije. Qué casualidad. Y ahí me da coraje y... No tanto coraje. No, ella no tiene coraje. No tanto coraje. ¿Cómo? Yo los voy a seguir a ustedes. No se viste porque quería tus documentos. ¿Cómo? Yo no se viste, quería tus documentos. Ahí está. Sí tenía mis documentos. Sí tenía mis documentos antes de que me parara ahorita. ¿Ya ves? Ya ves, amiga. Ya ves. Igualmente. Bueno, entonces, mañana voy a ir al Ministerio Público, voy a denunciar este auto, porque es un auto, pues sí, del municipio, con estas placas. Y ahorita que me haga favor lo oficial de darme su nombre. ¿Me puede dar su nombre oficial? Guadalupe Colmenero. ¿La oficial, Guadalupe Colmenero o qué? Tenemos dos apellidos, sí. Colmenero Hernández. Colmenero Hernández. ¿Me puedes mostrar alguna identificación de tu trabajo? Porfa. Aquí viene en el polio el nombre. Y con esto. ¿Dónde? A ver, ven. ¿Dónde? No sé. Aquí viene abajo. Chécalo. Pero no, no se distingue la letra. ¿Me puedes enseñar tu tarjeta, porfa? Ahí viene el nombre. No, pues enséñame tu tarjeta, por favor. O me vas, mira. ¿Por qué me avientas la puerta? ¿Por qué me avientas la puerta? La puerta me pegó con la puerta. Bueno. Pues así. Se van estos rateros. Espero que compartan este video.